Los directores para trabajar especialmente en este asunto, así que sentimos que recibimos toda la atención y esperamos lo que se está. ¿Es evidente que dentro de un partido puedan hacer tipo de apoyo en Aza, dentro de los militantes, o es persona externa? No, no, estamos seguros, entre los hermanos de Morena, a veces pueden haber diferencias, decirse alguna palabra fuera de lugar, pero nunca se puede esperar. Estamos formados con otra mística, y esto ya sube de todo, esto es grave, porque el compañero Alejandro Casarín, sí ya se hizo un disparo, entonces no es especulación, y por eso es que estoy privando.